Eres un peladajo de Quinta, mejor no con tú. Rafa, Alemania, Francia, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó o no te gustó el factor humedad, el factor climatológico? De verdad ha afectado, pero también no han respetado la esencia de un estadio que les abrió las puertas y que fue, pues, muchos años, pero muchísimos años la catedral, o sigue siendo la catedral del fútbol mundial. ¿Cómo estás, Rafa? Rafa, ¿me oyes? Queda clarísimo que respecto al menos a lo que fue la ronda de octavos de final, el arranque de los cuartos de final fue terriblemente decepcionante, nada que ver con lo que habíamos presenteado en una Alemania-Argelia, México contra Holanda, vamos, la propia Argentina que se vio realmente presionada, con lo que vimos hoy en Maracaná, por ejemplo, ¿no? Creo que lo resolvió demasiado fácil el equipo alemán, lo decíamos, pues, los que estábamos ahí comentando en la zona de prensa, pareció que Francia se asustó con la pura camiseta de Alemania, que la historia les terminó pesando demasiado a los franceses. Y más o menos se puede decir lo mismo de Colombia, no empieces a querer hacer mártires, Gerardo, diciendo que el árbitro y que el comité organizador favorece a los brasileños. Esa es otra historia y puede ser que haya algo de verdad en cuanto al diseño de los calendarios y lo que ya se sabe, que más o menos es normal. Pero hoy les ganaron limpiamente, creo que las decisiones polémicas del árbitro terminaron siendo bien tomadas y otra vez a Colombia le pesó la historia. En esta especie de Copa América, pues, al final no se atrevieron a ir contra el poderoso Brasil. Es más o menos como cuando se atreven a debatir Chirinos y Huisquito Castillo. Hoy nos atreven, están pensando. El peso de la historia terminó apabullándolos por completo. Y ya no digas a Calderón, por favor, a tu hijito. O sea, eso pasa… A mí me sonó muy familiar todo lo que vivimos hoy, porque eso se vive todas las noches en TBC. O sea, te quieres poner ahí al brinco de alguien y al final no puedes. Y luego te pasa a ti conmigo, o sea, no puedes tampoco. Ni hoy ni nunca. De verdad, me da pereza ya seguir hablando. O sea, ya no puedo ni… ¿Te extraña? ¿Te extraña? ¿Ya está? ¿Cuántos años? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Ya está en tu mesa? Ya, desgraciado. ¿Está bien? ¿No lo extrañas? Hablando de… Hay unas dos años que tienen 3.000 kilómetros de diferencia. ¿De dónde? En Moscú. ¿Lo que te digo? La zona así en diagonal. ¿Sí? 3.000 kilómetros. Oye, pero estoy hablando… Espérate, porque Rafael me está esperando. Y del Brasil-Colombia, ¿qué piensas? No, 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 es que fue tan profundo con el análisis que… No, bueno, sí, profundísimo. O sea, estuvo hablando de Calderón, de ti, de Wikiluiz. La verdad es que no tienes ni idea. Eres un ser verdaderamente arrogante que crees que te la sabes todas, pero verdaderamente no tienes ni idea de lo que pasa, ni de lo que eres, ni de lo que realmente pretendes ser. Porque no eres más que un chayotero viviente, eres un tipo que está en Brasil gracias a todos los actos corruptos que has logrado hacer con tus patrocinadores y para que te manden para que no hagas maldita la cosa, porque no te hemos visto en ningún lado más que aquí. Pero a ver, háblanos de Brasil-Colombia. Bueno, y de la serie que se va… o de las series que se van a desarrollar mañana, yo tengo… Cañadito, te quedaste. Seguramente tú también con tus escasos conocimientos futbolísticos y de táctica y técnica. El que cae, otorga, corrupto. Porque lo vas copiando siempre en todo. Pero, otra vez, si lo que está pesando en esta ronda es la historia… ¿Quién tiene que ver la historia de Bélgica con la de Argentina? Nada, absolutamente nada, ni el peso de los jugadores. Si los belgas no van a salir a morirse de plano, a dar un partido en donde no importa que te metan los goles que te van a meter, pero tú atacar y a querer hacer daño, va a terminar ganando Argentina con cierta facilidad. Yo he de reconocer que pensaba que Francia… Sí, sí, tienes razón. O sea, yo pensé que Francia… ¿No pensás que Croacia? Al inicio del torneo. Es un escaloncito abajo de Alemania en la historia y traía una buena selección y… Un escaloncito abajo en la historia de Alemania. O sea, lo que hay que oír, ¿eh? Es un campeón mundial y el otro ganador. Pero bueno, reanudando lo que viene mañana, pues obviamente, ¿no? Si el peso de la historia está siendo determinante en las otras series, pues qué decir de un Holanda contra Costa Rica. O sea, yo creo que será el fin de esta ilusión de los ticos. Así que si todo marcha como lo tenemos previsto, pues estaremos viendo las típicas semifinales, cuando no está Italia, cuando no está Uruguay, cuando no está por ahí España, pues están estos otros cuatro, ¿no? Yo creo que no hay mayor misterio en esta Copa del Mundo y pues desde mi punto de vista puede ser que gane Brasil, yo creo que le puede ganar Alemania por toda esta fuerza que le están transmitiendo desde la tribuna y desde todos lados. Y la final puede ser un Brasil-Argentina, como estaba pronosticado desde un inicio, ¿no? Prácticamente. Prácticamente, así que terminará siendo el Mundial de siempre, Gerardo. Es el Mundial de siempre, ganan los de siempre, pero la lesión de Neymar pone, obviamente, a los que ganan después del máximo ganador, que es Brasil, al que le sigue, que es Alemania, con tres campeonatos, junto con Italia, que son los que sí, en serio, siempre ganan. O sea, puede haber, la verdad, que historias muy bonitas, conmovedoras, muy padres. Hasta el último minuto presionando. Lo de Costa Rica fue hermoso, pero mañana lo van a echar. Pero queda así, nada más, como pasó con Camerún. Lo de Colombia fue maravilloso, en el Camerún, en el 90, en la Llamilla. No pasa nada. Para los pequeños es el momento del paso grande, o sea, es la simple anécdota del Mundial. Como fue Colombia. Y siempre será una muy buena anécdota. ¿Tú no le das ninguna oportunidad a Costa Rica? Nada más lo de que nos hiciera una cierre. Es broma. Es broma. Nos gustaría que hiciera un poquito más. Me parece, es un fútbol con otro ritmo, diferente al que se está acostumbrado de fuerza y correr y correr, pero no creo que lo alcance. Mañana van a ganar Argentina y Bélgica. Digo, Argentina y Holanda. Digo, no hay vuelta de Ocas. O sea, no vamos a ver a Costa Rica en la semifinal. Difícil. Muy difícil. Muy difícil. Ojalá y que sí. Y no vamos a ver a Bélgica, ni vamos a ver al Messi de caído. Todo está perfectamente arreglado para que sea Brasil-Argentina en la final. Yo no creo que arreglado. Yo tampoco que arreglado. Pero ya no está. Yo no creo que arreglado. Pero ya le salió mal sin alemán. Yo traigo Alemania-Argentina. Yo también. Ya después de esto, Brasil pierde 1-0. También, para mí sí ya perdió bastante más. Y mañana, ¿quién va a ganar? Tú, que eres pitonizo, que eres el hombre sabio, el hombre que siempre ve la calva del doctor García Bustamante y saca quién va a ser los ganadores de los partidos. No la has atinado a ni uno. O sea que, échale. Échale. Bueno, escucha seguramente mucho ruido, pero todavía se ven los festejos de Copacabana. Aquí estamos en una terraza justo en esta, pues la principal zona turística de Río. Ahí justo hacia la izquierda es donde ubican el famoso Fan Fest con pantallas gigantes y hoy se extendió prácticamente a toda esa zona y pues la gente a estas horas de la noche sigue todavía transitando. Cerraron al tráfico. Ese carrito por ahí, pues no sé, es el carro de las paletas, pero todo esto está completamente cerrado al tránsito de la gente. Y hacia esta zona, perdón por el camarazo, hacia esa zona ya no hay casi gente, pero a la izquierda todavía hay mucho más, mucho, mucho, mucho más. Con ese breviario turístico respondo a tus pocos argumentos. O sea, ¿qué más argumentar ante tus necedades que unas imágenes como estas? Pero bueno, yo creo que hay temas serios, que sí tienen que retomarse en algún momento como herencia de este Mundial y de dónde está el fútbol parado. ¿Tienes monitor abajo? De la reventa de boletos, que es porque detienen ahí a un argelino que resulta ser como el jefe de una mafia que llega a grandes o altos cargos de la FIFA y de federaciones. Pero bueno, tú sabes lo que es la FIFA y así como ironizabas de Chuck Blazer y compañía, terminan tapándose entre ellos, terminan siendo gente que ya no cabe cuando ya no les beneficia sus intereses. Bueno, pues está ese asunto, el otro que habíamos medio hablado, lo de las sospechas de que si hay partidos arreglados por las mafias también de apostadores. A ver, no queríamos hablar de eso, me querías que me dijeran quién ganaba mañana. Yo creo que la FIFA tendría que dar un seguimiento serio a lo que publicó la revista Der Spiegel, la revista alemana, y no nada más decir por ahí, mándenos sus datos. En fin, yo creo que hay varios temas serios. Por ahí hemos publicado, por ejemplo, en lafición.com, perdón por el comercial, pero lo que ha sido, lo que ha demandado, digamos, a través de registros, por ejemplo, de visa, la gente que ha pagado y los mexicanos en primerísimos lugares. Pero bueno, ya habrá tiempo de poder repasar este tipo de cosas. Yo acá te sigo extrañando. La verdad, hace falta estar al lado de alguien. Por lo menos uno de los dos es honesto. En un evento de este tipo, pero bueno, pues ya te daré tus lecciones particulares, mi querido Gerardo Donimora. ¡Ay, niño malo! Lo bueno es que tienes dinero. Y tus nalgadas, niño malo. En lugar de esquiar, el próximo invierno, ahorrate la lana y te doy unos cursos. ¿Te late? Me hiciste llorar. Adiós. Ya al final no te oí, pero seguramente dijiste una estupidez. ¡Gracias! ¡Gracias!